Bueno, en este vídeo voy a hacer una comparativa entre Android y iOS, los dispositivos, en este caso en la izquierda un Samsung Galaxy S5 y en la derecha un iPhone 3GS, sé que evidentemente no son de la misma generación en la época, por así decirlo, pero me va a servir prácticamente para todo en el caso de lo que os voy a mencionar. Y bueno, voy a empezar por los pros de Android y bueno, si en todo lo que estéis de acuerdo o en desacuerdo, en comentarios podemos hablar de ello. Tiene una mejor batería y rendimiento de la misma la mayoría de los Android, a no ser que vayan fallando mucho o tengan muchísimo tiempo, la batería de los Android siempre es mejor. Tiene una mayor facilidad para rutear un Android que un iPhone, luego la facilidad de personalización de la interfaz, que podemos ponerle muchísimos launchers distintos, la conectividad OTG, que cada vez está en más dispositivos, aunque falta mucho, sobre todo fuera de Europa, en Android y sin embargo en iOS lo que tenemos es otro dispositivo que tienes que comprarlo, por así decirlo, verificado, es decir, que sea de la tienda de un Apple Store para que te funcione correctamente en la mayoría de los casos, pues si no va a aparecer el mensaje de que no es compatible. Eso me molesta porque yo con el OTG puedo conectar todo tipo de pendrives, tal cual el que quiera, puedo tener muchísimos pendrives distintos y conectarlos, en cada uno tener diferentes cosas y poder visualizarlas, escucharlas, compartir datos, lo que yo quiera, pero en iOS solo los tenemos ahí con ciertas capacidades, algunos funcionan, otros no, y en ese mismo pendrive tengo que tener una cierta cantidad de cosas limitada frente a Android que puedo poner el USB que yo quiera. Luego también tenemos muchos más dispositivos para elegir en Android, pero también es verdad que iPhone tiene mejor calidad en lo que es la construcción, la duración del dispositivo, todo eso. Luego, los productos sin tener que pagar un costo grande y funcionan y son baratos y funcionales, y con ello me refiero a power banks, battery case, cargadores, el OTG como ya he mencionado, y poder poner la capacidad que hasta que permita el dispositivo, y es que en muchos casos, tanto en el mío como en el de gente que conozco, pues les ha dado fallos en todas las ocasiones al adquirir un producto que no sea de la tienda Apple Store, en cuanto a un power bank o un cargador, por ejemplo, en el que aparece el mensaje de no es compatible con este dispositivo, ya que están capados y eso me parece mal, puesto que es que los precios son altísimos, si tuvieran un coste más o menos moderado, no me importaría. Luego el mini jack 3.5, sin coincidir con el lightning, a mí me parece más útil en el caso de los Android, solamente por una cosa, y es por el que va a funcionar siempre, sea el cargador que sea, y en los lightning no, y además se rompen bastante fáciles los cargadores, y luego cuesta muchísimo tanto el, lo que es el dispositivo, bueno, el bloque de carga, como el cable, y eso la verdad que no me gusta, y en el mini jack 3.5, lo que comentaba, es que en el último iPhone 7 y 7 Plus, luego no sé cuándo sacar este vídeo, entonces quizás ya esté el siguiente iPhone, pues tenemos que escuchar música con un adaptador que se pone en la parte del lightning, de la zona de carga, es decir, que no podemos escuchar música con auriculares mientras estamos cargando el dispositivo, y eso a mí, la verdad es que me parece una pega importante y no me gusta, escuchar música, visionar series, películas, contenido multimedia en YouTube, lo que queramos. Luego también tenemos la conectividad mejor con otros dispositivos, y con ello tenemos novedades en el mercado, como son las que os voy a contar a continuación. Bueno, ¿a qué me refiero con la conectividad? Y es que cuando vas a conectar un Android a un PC o un laptop, no vas a tener ningún problema, lo vas a reconocer enseguida, en la mayoría de los casos, y ahora ya sobre todo no tienen fallo alguno, que yo conozca por lo menos, y vas a poder poner películas, series, música, documentos, todo lo que quieras, pero sin embargo con un iPhone no vas a tener esa oportunidad, ya que tiene el problema de que tienes que tener iTunes descargado, la transferencia de música y de películas es algo más compleja, yo he tenido que enseñar a algunas personas a hacerlo, entonces bueno, pero una vez acostumbrados se puede solucionar, lo único que pierdes tiempo si estás fuera de casa sobre todo y quieres hacerlo con otra persona, que primero se tiene que descargar iTunes si no lo tiene, la versión válida, todo ese tipo de cosas que a mí me hacen perder tiempo y que no me gustan. Luego tenemos también otra cosa como es la facilidad para encontrar más aplicaciones, como es SnapTube por ejemplo, que en Android no hay ningún problema para tenerla, pero sin embargo en iOS sí. ¿Esta aplicación en qué consiste? La tengo en un vídeo entero, en lo que voy a dejar la tarjetita para quien lo quiera, y es que con esa aplicación que la tengo aquí, es esta que está aquí, que parece el logo de YouTube, vamos a poder descargar contenido multimedia, ya sea música, vídeos, tanto de Instagram, de YouTube, de Facebook, de Twitter y de otras redes sociales, y tenerlo para nosotros siempre que las cuentas de esas personas no sean privadas. Entonces me parece muy buena aplicación, va muy rápido, no hay ningún problema, pero en iOS no permite descargarla y lo sé por experiencia porque una amiga lo intentó y otros conocidos y no les ha dejado, ya que les mandé el link del vídeo para que lo hicieran y no pudieron. Y bueno, luego seguimos con las apps de pago o de mayor precio. Están más caras en iOS que en la plataforma de Android. Y también he de decir que aparte de que son más caras, hay muchas que no las encuentras. También es verdad que hay que decir que hay muchas que es al revés, que no encuentras en Android y que sí en iOS. Pero bueno, ya cada vez Android ha subido muchísimo el listón en cuanto a aplicaciones y están casi todas. Entonces por eso hay menos problema, aunque efectivamente ahí sería un pro y contra a la vez. Luego el tema de la microSD, por ejemplo, para mí es muy importante. En el Samsung Galaxy S6 quitaron la posibilidad de poner una microSD para cargar más información y es que lo que yo no entendía para nada era que subiese en España, que es donde yo vivo y de lo que estoy hablando, eran por poner, si por ejemplo tenía el dispositivo iPhone 6, no sé, 16 GB o 32 GB, si querías aumentarlo a 64, eran 100 euros más a pagar por ese smartphone. Al igual que pasa con iOS, es que si quieres mayor capacidad tienes que pagar 100 euros, una media de 100 euros más. Y eso me parece totalmente ilógico y que se aprovechan muchísimo. Y el almacenamiento externo con una microSD puede ser más lento, eso sí, un poquito, tampoco mucho y nos acostumbramos enseguida y podemos portar en nuestro smartphone todo tipo de contenido sin ningún problema. Luego también la música en todos los formatos, lo que no me gusta, por ejemplo, este smartphone, este celular de iOS, el iPhone 3GS, lo utilizo como reproductor de música, como si fuera un iPod, por ejemplo. Y es verdad que muchísimas canciones no las detecta por los códex de... tanto en los vídeos tampoco, los códex de vídeo, los códex de música y tienes que andar cambiándolo y es, la verdad, pues muy pesado de llevar. Y luego también la facilidad y el mejor precio en las roturas. Android es más barato en cuanto a solucionar problemas de alguna rotura, de lo que sea y lo puedes arreglar en cualquier sitio más barato. Incluso, por ejemplo, Samsung tiene una tienda suya propia, igual que la Apple Store y es más sencillo y eso me parece mejor. Y bueno. Luego también, compartir por Bluetooth. Lo que nunca he entendido es que no podamos compartir Bluetooth entre un Android y un iOS, porque me vendría genial, diréis, está el WhatsApp. Pero en el momento en que no tengamos WhatsApp o, por ejemplo, antes que los archivos no permitían hasta un cierto grado de megas para compartir los archivos, pues no podías. Tenías que hacerlo por Bluetooth o de otra manera y como no se puede cruzar Bluetooth de Android con iOS, ese es un contra que a mí me parece que deberían tomárselo en serio y poder hacerlo compatible y que no tuviera ningún problema. Y ahora vamos con los contras de Android. Bueno, ahora os quiero dar los contras de Android, que serían los pros de iPhone. Y comenzamos porque tiene protección de virus peor en caso de Android que en Apple. Ha habido fallos en ambos, pero muchos menos en la plataforma de iOS y bueno, eso es de agradecer y mucho. Luego, el peor, hardware. A mí me gusta mucho que el rendimiento sea tan veloz, como lo puede ser en un iPhone, sea cual sea el modelo. Siempre van mejorando, obviamente. Y aunque luego se vayan equilibrando porque, bueno, ya se va quedando un poco más atrás el iPhone anterior frente al primero de los siguientes, el hardware está muy muy bien conseguido. Cada vez se rompen antes. Estos cada vez tienen mayor problemas con la batería, con el, no sé, el detector del micro USB o el plug. Funciona, o sea, se rompen un poco antes, aunque es verdad que estos también fallan, pero en la tienda, pues los corrigen mejor y antes. Luego, tiene menos gadget Android frente a un iPhone. En general, muchos menos. Pero si hablamos de Samsung contra Apple, va a haber menos diferencias, ya que como Samsung es un rival directo, por así decirlo, de Apple, tiene muchísimos gadgets para conseguir y como ya he dicho antes, más baratos y compatibles. Pero es que yo he llegado a ver carcasas para un iPhone, hasta fue del 4S, recuerdo, que valdría también para el 4, en una farmacia hace ya años y luego cuando salió el 5 y el 5S, en un centro comercial regalaban solo carcasas para este móvil. Siempre podéis encontrar muchísimos tipos, muchísimos modelos, más colores, de todo lo que queráis, en cuanto a carcasas y mucho más cosas. En un iPhone, puesto que se venden más, son los móviles más apreciados, por así decirlo, y eso me gustaría que los demás lo llevasen, en el caso de Samsung ocurre menos, pero cuando nos vamos de esta marca, cada vez tenemos más problemas para encontrar, por ejemplo, cosas que nos sean compatibles con el smartphone que tengamos. Luego también tienen una desprotección al consumidor mayor que Apple frente a un problema generalizado y lo soluciona antes y mejor Apple que Android. En cuanto se dan cuenta de un error, incluso retiran del mercado, te dan una solución y lo actualizan en software o lo que tengan que hacer para mejorarlo. Android tarda más, incluso, por ejemplo, con el Galaxy Note 7 no hubo forma de parar el estropicio que hicieron, ahí bajaron muchísimo el listón que tenían ya logrado y bueno, con el S8 y el S8 Plus, la pantalla roja en muchos dispositivos y bueno, también ha dado muchos problemas Apple, pero se han como corregido antes, por así decirlo, por lo menos lo que yo he podido observar. Luego también tenemos otra cosa que es que suelen tener peor cámara y respuesta táctil, como ya os he comentado, la respuesta táctil, pero peor cámara, aunque sea de menos megapíxeles no tiene nada que ver, luego claro, cuando cambian, por ejemplo, imaginemos el iPhone 7, cuando salga el 8 será mejor que el Samsung Galaxy S8, pero luego el S9 tendrá mejor cámara que el S8 seguramente, normalmente van siendo así, aunque cada vez las cámaras de los smartphones van siendo mucho mejores, yo creo que la mejor, bajo mi punto de vista, tanto la delantera como la trasera, está mejor en Apple. Luego también es que casi todas las apps son adecuadas si hay menos control en Android, pero eso sí, también he visto muchísimas en iOS, en la tienda, en la Apple Store, que son auténtica basura, que no sirven para nada y que están ahí, aunque no sirvan para nada y lo sepan directamente, pero están ahí. Aquí hay menos control, pero también es verdad que iOS está perdiendo también parte en eso, que antes no sucedía. Luego, las tiendas de Apple Store tiene una física que está en muchos sitios ya, hace años, Samsung tiene una propia y está también en algunos centros comerciales, por ejemplo, o bueno, a pie de calle si es un edificio, pero hay muchísimas más de estas y es muchísimo más fácil, valga la redundancia, de encontrarla y poder arreglar tu problema y que puedas preguntar cualquier cosa, ya sea de un smartphone, de un PC, de un iPod, de un iPad, de un Mac, sin ningún problema. Pero también es verdad que Android tiene puntos de, por así decirlo, para arreglar tu smartphone o preguntar cualquier cosa, como son en España, yo había mencionado en España, The Phone House, la tienda de Samsung e incluso otras que no son de nombre conocido, pero también te pueden ayudar y arreglar el problema en cualquier momento. Eso sí, tardan yo creo que un poco más en Android que en iOS porque también tienen muchísimo más número de casos porque se venden, pues, frente a un móvil de iPhone, tenemos, imaginaos, vea por un ejemplo, 100 distintos de Android, entonces efectivamente tienen muchísimo más que, muchísima más se manda que en el otro modo. Y bueno, vamos a ir acabando, mencionar dónde y con qué piezas se fabrican ambos. Muchos son chinas, nos intentan vender que bueno, que no, que son fabricadas en ciertos sitios, que tienen muchísima calidad, pero sí es verdad que el asamblaje de este móvil, por ejemplo, se hace en China y también muchas piezas las reciben. No pagan impuestos, por ejemplo, en España, pagan unos impuestos reducidísimos, todo se va a Estados Unidos y me parece muy mal porque se consume muchísimo en España y en otros países. Y eso la verdad es que a mí me parece que no debería ser así, que deberían tomarse medidas. Luego, las piezas son más fáciles de encontrar y de ensamblar y más baratas en un Android que en un iOS. Pero bueno, también se puede intentar conseguir de otra forma, aunque siempre ya os digo que tienen menor coste estas. Y también lo que quiero es quejarme del... del... un poquito de cómo se está haciendo ahora y de los precios abusivos que están teniendo los smartphones. Samsung, y que es los que tengo aquí, Samsung y iPhone, tienen precios muy, muy, muy caros. iPhone los tiene desde hace bastante tiempo. Y Samsung, por ejemplo, este móvil, si no recuerdo mal, creo que costaba libre unos... no llegaba a unos 500 euros, si no me equivoco, al poco de salir. Y sin embargo, ya el último smartphone vale 909 euros, el más alto de gama. Y en el caso de más alto de gama del iPhone 7 Plus, que es en el momento que yo estoy grabando el vídeo, luego seguramente seguirán subiendo los precios o rondarán igual, son 1099 euros. Es que prácticamente tienes que pedir una hipoteca o necesitas un aval para comprar un smartphone si quieres una alta gama. Y antes eso no pasaba. Yo también recuerdo con el S2, que tenía un precio un poco elevado, pero eran 200 y pico euros, que es lo que cuesta ahora un smartphone de gama media y bastante bueno de otras compañías. Entonces, la verdad es que, bueno, esa ha sido mi opinión. Espero que me dejéis vuestros comentarios, que os haya gustado y os haya servido un poco. En cuanto, por ejemplo, a ordenadores, Windows o Macintosh en Apple, yo la verdad es que me gustaría más Apple, porque va más rápido, es todo más sencillo. Pero en Windows, por ejemplo, para lo que es el tema de los gamers, va mejor. Pero yo, sinceramente, para todo lo demás me quedaría con la marca de Apple. Y bueno, dadle a like si os ha gustado el vídeo, favoritos os ha gustado mucho, compartidlo con todos vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales. Espero que hayáis aguantado hasta el final. Suscribíos, porque subo vídeos todas las semanas relacionados con gadgets, tecnologías, temas operativos, vídeos random. Y todo lo que vayáis pidiendo y yo puedo ir haciendo uno o más vídeos. Normalmente siempre son dos mínimo. Así que muchas gracias por el vídeo y chao.